Pan de Azúcar Pan de Azúcar es un parque nacional, situado 30 kilómetros al norte de Chañaral con 43.754 hectáreas, que culminan en Taltal, región de Antofagasta. El contraste entre desierto y mar impresiona. Un paisaje donde existen diversas especies de cactus y una fauna donde los zorros y guanacos a ratos se dejan ver, con 192 especies de flora nativa, 146 endémicas de Chile y 6 de Atacama. Lamentablemente, 7 de ellas han sido declaradas vulnerables y 18 están en franco peligro de extinción. La vegetación es eminentemente serófita y suculenta, es decir, adaptada a la falta de agua, encontrándose en mayor densidad y variabilidad asociada al fenómeno denominado camanchaca o niebla costera. Dentro de las especies endémicas destacan las del género copiapoa. En este lugar viven pescadores, mariscadores, buzos mariscadores, artesanos, hay una diversidad de gente que vive y trabaja en este lugar. Ellos están de antes que fuera parque nacional. Hoy actualmente trabajan en el tema de turismo, en el tema de los restaurantes, viajes en bote. Subirse a un bote y escuchar al guía es una gran experiencia. Diversas aves anidan y descansan en el negro islote, cubriéndolo con su guano blanco que le habría dado su nombre por su similitud con el brillo del azúcar. Metros más allá, los lobos de mar disfrutan del sol en las rocas de la isla. Las nutres rondan mientras los pingüinos humboldt atienden a sus polluelos o pescan. Son miles que habitan todo el año las 110 hectáreas de la isla. Hay también cavernas donde duermen murciélagos. En tierra existen una serie de senderos de caminatas autointerpretativas, que reúnen los atractivos paisajísticos y geomorfológicos de esta área. Los pescadores de la caleta son activos colaboradores de la preservación de pandazúcar. Además, entregan información a los turistas, tienen cocinerías y un tour navegable a la isla. En el área existen lugares para acampar, como también cabañas. Un lugar que además tiene una rica historia. Hay antecedentes aquí aproximadamente desde 1840, tengo entendido yo. Cuando este pasó a ser un puerto de bastante interés, porque el primer embarque de cobre de Chile hacia afuera, hacia Europa, salió desde aquí, de esta caleta. En el Parque Nacional Pan de Azúcar, la fauna se desarrolla en dos microhábitats, marino y continental. El microhábitat continental tiene especial importancia como sustrato vital para la fauna. La vegetación que se desarrolla en las lomas, compuesta por cactáceas y plantas serofíticas, se alimenta principalmente de la neblina costera o camanchaca, proveniente del mar. El microhábitat marino, en tanto, es posible gracias a las urgencias que elevan desde el fondo del mar nutrientes provenientes de las aguas profundas, fenómeno que posibilita una alta diversidad de aves y mamíferos marinos que habitan y se reproducen en la zona costera e insular del Parque Nacional. En el sector continental del parque habita el guanaco, camélido en estado de conservación calificado como vulnerable, especie que ha descendido mucho a su presencia debido a ataques de perros. Otros mamíferos emblemáticos son los dos cánidos silvestres, el zorro chilla y el zorro culpeo, distribuyéndose ambas en un agrediente altitudinal. En cuanto a los roedores, se han registrado especies como el ratón oliváceo y el orejudo de Darwin, los cuales han ido colonizando la isla Pan de Azúcar. El hallazgo más destacable es el de la yaca, marsupial de hábitos nocturnos. La presencia o ausencia de las aves depende de distintas circunstancias ecológicas, relacionadas con migraciones o eventos como la corriente del niño, lluvias o sequías. Existen algunas subespecies propias de la región, como la turca del norte, y otras son visitantes como la tenca de alas blancas. En cuanto a las rapaces, destaca la presencia del aguilucho, el traro y el pequen. Y los paseriformes, como la dormilona chica, se distribuyen desde las playas hasta el interior de los cordones montañosos. Desde el punto de vista de su conservación, en la isla Pan de Azúcar destaca el pingüino de Humboldt, el yunco y el chungungo. CONAF trabaja porque las áreas silvestres protegidas por el Estado sean realmente de uso público, mediante actividades de recreación y turismo, educación e interpretación ambiental, como de investigación científica, siempre bajo el objetivo de conservar y preservar sus valores biológicos, físicos y de las especies con problemas de conservación, así como la difusión del patrimonio cultural asociado a la naturaleza. La gestión de uso público está sustentada sobre la base de Compatibilizar las actividades con los alineamientos técnicos y administrativos del plan de manejo de cada área protegida. Promover la diversificación del desarrollo ecoturístico. Contar con diversas opciones de servicios ecoturísticos para distintos segmentos de visitantes. Incorporar a las comunidades insertas o ubicadas en sus inmediaciones a estos desafíos. El Parque Nacional Pan de Azúcar, en términos de uso público, ofrece al visitante oportunidades recreativas, educativas, participativas y de investigación. En recreación hay una gama de servicios turísticos asociados con amplias áreas de camping y picnic, alojamiento en cabañas rústicas, paseos en embarcaciones menores alrededor de la isla de Pan de Azúcar y observación de aves y fauna. La contemplación de la belleza escénica del desierto desde miradores, actividades de trekking al aire libre por senderos en áreas silvestres del desierto, son otras de las maravillas que ofrece esta unidad. En materia educativa, el parque posee el Centro de Información Ambiental, con muestras asociadas a la biodiversidad del parque, historia y cultura prehispánica y geología. En el mismo sitio, el visitante podrá conocer las diferentes cactáceas y especies vegetales nativas existentes en el parque. El parque también brinda la posibilidad de que los visitantes puedan participar en actividades de recreación e interpretación ambiental, a través del programa ofrecido por la administración. Respecto a las oportunidades de participación ciudadana, el parque posee cuatro programas, el de prácticas de uso público para alumnos de carreras de turismo, el de voluntariado Vive dos Parques, en alianza con el Instituto Nacional de la Juventud, donde jóvenes de todo Chile llegan a realizar labores de apoyo a la gestión de la unidad, el de acreditación y habilitación de guías y operadores turísticos del parque, y el de concesiones ecoturísticas. Pan de Ozúcar posee cinco concesiones de servicios ecoturísticos, desde alojamiento hasta riendo de bicicletas. Otra instancia de participación local es la gestión y operación del Consejo Consultivo Local, integrado por diversos actores de la aledaña ciudad de Cheñaral y de la comunidad inserta de Caleta Pan de Azúcar. En lo que respecta a oportunidades para la investigación, el parque siempre está recibiendo solicitudes de universidades, centros de estudios, alumnos tesistas, entre otros, relativos a diversas temáticas como biodiversidad, arqueología, turismo y arquitectura. Los primeros vestigios de ocupación humana en pan de azúcar datan de 8.000 años antes de Cristo, de grupos de pescadores, cazadores, recolectores, que vivieron en los sectores de terrazas marinas. A la llegada de los españoles, estas costas eran habitadas por los chancos o camanchacos, pueblo nómada dedicado a la recolección de moluscos y la pesca. Antiguos relatos y vestigios dan cuenta que estas costas fueron atractivas para muchos. En este lugar llegaban los piratas como el pirata Drake y otros piratas más que venían a buscar agua, a hacer cambios de agua con los changos, con la gente que vivía en este lugar, en el desierto, que ellos dominaban el tema del agua. En la década de 1850 a 1860 se descubre y empieza la explotación del mineral de Carrizalillo, cerca de la quebrada de pan de azúcar, lo cual implicó el nacimiento de la aldea y puerto San José de Pan de Azúcar, ubicado en la desembocadura de la quebrada del mismo nombre. Dicho puerto era el lugar de embarque del mineral de cobre, donde se recibían las mercaderías y provisiones de quienes trabajaban en el interior del desierto. El puerto albergó una población de 500 personas en sus tiempos más prósperos. Tenía una fundición de cobre, bodegas, muelle, una calle principal cortada por tres calles transversales y un cementerio. Hacia el año 1883, Pan de Azúcar entró en decadencia debido a las bajas leyes y altos costos. La aduana de pan de azúcar fue clausurada el 1 de diciembre de 1890, que entonces estaba a cargo de Máximo Villaflor, personaje que se aferraba a la tierra y escribía con entusiasmo las bondades y riquezas mineras del lugar. En 1914, el desalme de sus instalaciones era general. En febrero de 1929, aún se mantenían casas desafiando el abandono, pero sorpresivamente fueron consumidas por las llamas en un incendio. En el mismo lugar se levantó la caleta de pescadores. En el periodo paleolítico superior así habría sido Pan de Azúcar. A unos 2 kilómetros al noreste de los límites del parque, se encontraron vértebras de un ictiosaurio, especie de 4 a 5 metros de largo, reptil marino que reinó en los océanos durante 100 millones de años y que durante el Jurásico comenzó a extinguirse. También se han hallado amonites, fósiles de grupos de animales protegidos por una concha única de Aragonito. Fueron el grupo más abundante en el mar. El relieve del área del Parque Nacional Pan de Azúcar es, en general, montañoso. Un acantilado se alza desde la costa por sobre los 500 metros y hasta un máximo de 800 metros. La altura máxima es de 916 metros y se ubica al interior de la Quebrada del Castillo, en el límite sur del parque. Dentro de la unidad no hay cursos de agua permanentes, pero el agua subterránea aflora en varias aguadas, aún después de muchos años sin lluvia, pues se alimentan desde la cordillera de los Andes por infiltración de los deshielos de la nieve invernal. En el parque afloran 7 unidades geológicas. Rocas metamórficas del basamento metasedimentario, de edad paleozoica, superior a 360 millones de años. Los sedimentos originales se depositaron en un ambiente marino de aguas profundas. Rocas intrusivas graníticas del batolito Cerro del Betado, de edad paleozoica, superior, de más de 260 millones de años, emplazadas en las rocas metamórficas. Son granitos y granodioritas de grano grueso y colores blanco-amarillentos. Rocas volcánicas del Triásico superior, con más de 200 millones de años. Fueron producidas por erupciones explosivas en un ambiente costero. Poseen capas intercaladas que contienen troncos fósiles. Filones de pan de azúcar. Hay gran cantidad de filones, de diferentes composiciones y edades. Su edad es jurásica, de unos 180 millones de años y estarían asociadas al volcanismo. Podrían ser los conductos por los cuales ascendía la lava. Rocas intrusivas granodioríticas del batolito Sierra Minillas, de edad del jurásico medio a superior, es decir, de 160 millones de años. Terrazas aluviales formadas por depósitos aterrazados dispuestos en forma horizontal, cubriendo las rocas más antiguas. Son formadas por la acumulación de sedimentos, producto de la erosión de las cordilleras en un clima árido similar al actual, durante el Mioceno, Terciario, hace unos 11 a 13 millones de años. El alzamiento del continente obligó a los cauces actuales a excavar las terrazas, quedando ellas colgadas. Depósitos aluviales en el fondo de las quebradas actuales y formando conos aluviales a la salida de quebradas menores. Gracias. Gracias por ver el video.